¿Cómo están, estilócratas? Estilócratas, habrá algunas personas con las que te llevarás muy bien al instante. Otros tardarán un poco más y otros harán que sea francamente imposible. Afortunadamente, agradar a la gente no significa necesariamente que tengas que ser el mejor de todos. En cambio, se trata de pensar en los demás y en esas personas a las que quieres agradar, incluso en las que tienen menos probabilidades de convertirse en amigos. Con esto en mente, te mostraremos cómo agradar a las personas con estos consejos. Trata cada acción individualmente. Cada pequeña cosa que no te guste de alguien no se debe a que sea una persona desagradable en general o que no merezca buscar tu agrado. En su lugar, dale un momento especial siendo como es. Brindarle la oportunidad de decir y hacer cosas sin ser juzgados inmediatamente por errores pasados u opiniones discordantes a las tuyas. Nadie conoce totalmente a una persona. Acepta que nunca conocerás completamente a alguien, a pesar de los esfuerzos. No te limites a que te gusten solo aquellas personas que crees que entiendes bien. Ábrete a las personas que no comprendes ni compartes ideas. Puedes llevarte increíbles sorpresas. Ser respetuoso. Mentaliza que nunca entenderás las motivaciones, deseos y forma de vida de alguien. Que cada quien se mueve según sus ideales buenos o malos. Recuerda que todos tenemos defectos. Más importante aún, recuerda que los defectos de alguien pueden solucionar los tuyos. Acepta que cada persona es su propia persona. No esperes que estén a la altura de tus expectativas. Tome su tiempo. Evita iniciar una discusión o situación acalorada. Resiste el impulso de responder de inmediato a cada acción o comentario de los demás. Siempre date un momento para reflexionar antes de continuar. Reconsidera tus posibles errores y alienta a la otra persona a hacer lo mismo. Sé la voz de la razón. Piensa en ti. Cuida tus pensamientos y reacciones. Reconoce cuando reaccionas negativamente a alguien. Piensa en la razón que provocó tal reacción. También distingue entre ofensas que se pueden llamar objetivamente malas y ofensas que realmente solo te ofenden a ti, personalmente en alguna discusión o plática. Si bien no hay unos consejos que aseguren el éxito rotundo para agradarle a todas las personas o la mayoría de ellas, estos puntos te direccionan a ser alguien que la mayoría querrán contar y tenerte a su lado. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de crecimiento personal en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Los esperamos en el siguiente video. Estilócratas. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas, vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilócratas.